Una bendición especial para ti, una bendición de parte de Dios, una bendición de Él que te ama, una bendición de Él que te quiere feliz, una bendición de Él que todos los días derrama su amor, derrama su misericordia sobre ti, te deseo todo lo bueno, le pido al Dios de la vida que te haga confiar y que te haga creer, Él es tu Señor, Él es el dueño tuyo, Él te quiere feliz y nosotros todos los días estamos ahí diciéndole Señor necesitamos de ti, Señor necesitamos de tu amor, Señor necesitamos de tu misericordia, Señor necesitamos de tu fuerza, Señor necesitamos de todo lo que tú tienes para nosotros y que requerimos para ser plenamente felices, hoy siguiendo en la línea de los personajes, todos los días anteriores he estado revisando personajes y señalando algunas características que los textos bíblicos nos permiten de los personajes, hoy voy a hablar de un personaje remefacible, Bartimeo, me imagino más de uno diciendo Padre Bartimeo, si es que Bartimeo me encanta, ustedes lo saben, de hecho la escuela de evangelización que tenemos de jóvenes, de jóvenes latinoamericanos dedicados a la predicación y de los cuales muchos de ustedes me han ayudado a realizar esos eventos siempre están atentos a llamarse Bartimeo, se llama así Bartimeo y es una experiencia muy agradable, de hecho ahora vamos a ser una comunidad de vida al inicio de enero y vamos a estar juntos alabando y bendiciendo el nombre del Señor, yo quisiera comenzar con ustedes hablando de dos características de Bartimeo que para mí son fundamentales, la primera la tenacidad de Bartimeo, si Bartimeo es tenaz, cuando digo tenaz digo insistente, cuando digo tenaz digo no se deja fácilmente, ustedes recuerdan que él comienza a gritar Jesús hijo de David mí, ten compasión de mí y ustedes recuerdan que en la versión que es la que más nos gusta y que es la que lo llama Bartimeo y la que lo caracteriza más del evangelio de Marcos, los que van con Jesús lo mandan a callar, los que van con Jesús le dicen que no, es apenas normal, yo imagino que ellos le dicen deja al maestro quieto, el maestro está cansado, cállate, yo imagino que siempre hay una razón para que alguien no llegue hasta donde nuestro maestro, siempre hay una razón para tratar de no dejar que nuestro maestro se sienta molestado por alguno, oye y a mí me impresiona porque Bartimeo no se calla, Mario Bartimeo no se queda callado, Bartimeo no dice ah bueno listo, no, Bartimeo insiste, el texto dice que Bartimeo insiste, el texto dice que Bartimeo sigue gritando, eso se llama tenacidad, a cuantos de nosotros el que nos hayan mandado a callar en una misa, en una procesión, en un encuentro, en un retiro ha sido suficiente para que digamos no vuelvo más, hasta aquí, cuantos de nosotros, cuantos de nosotros hemos dejado que la actitud de una persona, una actitud que uno no esperaba, una actitud grosera, una actitud altanera, una actitud fea haya sido suficiente para no volver donde Jesús, yo mismo, yo mismo me cuestiono mucho a cuantas personas con mis actitudes a veces equivocadas, a veces groseras, a veces actitudes que no están bien habré apartado del amor y habré apartado de la misericordia del amor, muchas veces se lo he contado a ustedes, no soy de temperamento fácil, soy medio tímido, a veces tomo distancia y a veces hago lo que no está bien, es decir que voy a hacer, yo no soy de los buenos que escriben en el Twitter, yo soy de los malos que escriben en el Twitter, oiga y yo digo a veces una actitud me ha apartado a alguien de Dios y eso me duele y por eso pido perdón al Señor todos los días y cuando he podido pido disculpas ante las personas a las que le he fallado de esa manera, pero hoy pienso en Bartimeo, mira Mario si Bartimeo hubiera estado viviendo una cita con el Padre El Nero y yo le digo no te puedo atender Bartimeo, sabes que dice Bartimeo, bueno yo sigo buscando a esos, Bartimeo no dice, ay, 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 no, sabe que ha sido Bartimeo, dice insisto y si lo mandan a callar, es que lo mandaron a callar Mario, es que lo mandaron a callar, cállate, stop porque además tú sabes que no hay más papistas que los que están alrededor del Papa, es verdad son más papistas que el propio Papa, así dice el adagio popular y entonces que nada Bartimeo insiste, Bartimeo no se deja, Bartimeo sabe que en Jesús está la salvación, sabe que en Jesús está la sanación, sabe que en Jesús está todo y él no va a permitir que un tipo de estos con sus gestos, con sus actitudes le quite todo, es emocionante, eso me fascina de Bartimeo, eso me fascina de Bartimeo, su tenacidad, su tenacidad pero segundo, sabes que más me encanta de Bartimeo, Mario que cuando lo llaman, porque tú sabes que así como hay gente que dice, cállate, hay gente que le dice, el maestro te llama, pilas que te está llamando el maestro que cuando esa gente le dice eso, Bartimeo se muestra docio, dice el texto que arrojó el manto ya hemos explicado aquí muchas veces que el manto era todo lo que él tenía el manto era todo lo que él tenía, dice el texto el manto que lo arrojó, el manto era su instrumento de trabajo porque ahí pedía la plata, el manto era su instrumento de comodidad porque con eso se arropaba para no tener frío y hasta lo ponía de almohada algunas veces sin embargo, sin embargo Bartimeo echas a un lado y el texto dice que saltó y no hay nada más emocionante que el salto de un cielo comprendes, Bartimeo es dócil a la palabra, así como es tenaz para mantenerse en el camino de la búsqueda así como es tenaz para mantenerse diciendo Señor te necesito aquí está mi corazón sáname, libérame así como se mantiene tenaz también es disponible a la acción de Dios ese salto es como un salto de confianza ese salto es como un salto de entrega ese salto es como un abandonarse en las manos de Dios no solo se libera de su manto sino que además dice el texto salta, es el salto de la fe que tanto nos hace falta que tanto nos hace falta oiga que importante que hoy nosotros que hoy tú y yo nos haga comprender y nos haga entender que podemos abandonarnos en las manos del Señor y ese abandono da felicidad porque de las cosas que más nos hacen sufrir es tanto retener es tanto acaparar es tanto pa' mí, pa' mí, pa' mí eso nos hace mucho daño a mí me impresiona que se entrega que se da el texto dice dejando el manto a un lado salto ojalá nosotros hoy pudiéramos vivir el salto de la fe ojalá fuéramos como Bartimeo que no tuviéramos miedo que nadie nos apartara ni se conocería ni con nada de la presencia de Dios y dos que cuando nos dijeran ánimo te llama fuéramos dócilmente Bartimeo es dócil yo creo que ahí comienza la sanación de Bartimeo en esa docilidad al amor de Dios en esa docilidad a la voluntad de Dios eso nos hace falta mucho a nosotros a mí me hace falta yo soy tardo yo a veces no quiero hacer lo que el Señor me pide a veces dejo que los miedos puedan más que yo a veces dejo que los miedos puedan más que yo bendito Dios alabado Dios glorificado Dios bendícenos en esta mañana bendícenos con tu alegría bendícenos con tu fuerza bendícenos con tu paz bendícenos con tu misericordia permítenos celebrar permítenos cantar permítenos estar seguros de tu alegría y de tu Dios y danos la paz para ser felices tomemos ahora en los textos que se nos regalan hoy vamos a tomar Galatas vamos a tomar el capítulo cuarto de Galatas del versículo 22 al 24 y del 26 al 27 y el 31 y también no del 31 hasta el capítulo 5 mira lo que dice en la escritura se cuenta que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava de Agar y otro de la libre el hijo de la esclava nació de modo natural y el de la libre por una promesa de Dios esto tiene un significado las dos mujeres representan dos alianzas Agar la que engendra hijos para la escritud significa la alianza del Sinaí la Jerusalén de arriba es libre esa es nuestra madre como dice la escritura alégrate estéril que nos das a luz rompe a gritar tú que no conocía los dolores de parto porque la abandonada tiene más hijos que la que vive con el marido resumiendo hermanos no somos hijos de la esclava sino hijos de la mujer libre para vivir en libertad Cristo nos ha liberado por tanto manteneos firme y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud palabra de Dios no olviden la ocasión los judaizantes han llegado han llegado a la comunidad de Pablo y a la comunidad de Gálatas han predicado que todos tienen que volverse a circuncidar que todos tienen que volver a la ley que todos tienen que vivir según la alianza del Sinaí y Pablo está molesto y Pablo lo primero que hizo fue mostrar que su vocación que su ministerio es de Dios lo segundo es mostrar como lo que el evangelio es ahora en medio de ellos gracia libertad es lo que se estaba anunciando desde el antiguo testamento y hoy echando mano de las maneras interpretativas de la época de la manera como se escribe o como se interpreta o como se hace hermenéutica en la época lee un acontecimiento del pasado y lo lee para dejarnos claro que nosotros vivimos en la gracia y que no tenemos por qué abandonar el evangelio para volver a estar caracterizado por la por la ley el ejemplo es simple usa Pablo el nacimiento de Ismael y el nacimiento de Isaac de Agar y de la mujer libre de Sara y deja claro que nosotros somos hijos de la mujer libre porque Cristo murió en la cruz para que seamos libres por eso dice Pablo al final dice Pablo con tanta fuerza Cristo nos ha liberado para vivir en libertad entonces no tenemos que correr de nuevo a esa cantidad de gestos y a esa cantidad de acciones que expresan la economía de la ley del antiguo testamento del Sinaí es Pablo dejándonos claro que lo importante es vivir a la manera de Jesús que lo importante es vivir en la libertad en la que vivió Jesús si tú quieres piensa un instante en Jesús cómo se comportó ante la ley cómo se comportó Jesús ante la ley cómo se comportó Jesús ante la ley fue un cumplidor acérrimo de la ley si pregunto ante el sábado cómo se comportó ¿sanó en sábado o no sanó en sábado? ¿qué dijo frente al templo? ¿qué dijo frente al templo? yo sé que me vas a citar a Mateo y te recuerdo el contexto de Mateo que es un Mateo judio cristiano pero la actitud de Jesús ante la ley no es la actitud de un esclavo de la ley es la actitud de un hijo y nosotros somos hijos en el hijo por eso no tenemos que volver a la ley por eso no tenemos que volver a vivir a la manera de la ley tomemos el salmo dice el salmo bendito sea el nombre del señor por siempre alabad siervos del señor alabad el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor el señor se eleva sobre todos los pueblos y gloria sobre los cielos quien como el señor dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al polvo tomemos el evangelio es el evangelio de lucas capítulo 11 versículo 29 al versículo 32 la gente se apiñaba alrededor de jesús y él se puso a decirles esta generación es una generación perversa pide un signo pero no se le dará más signo que el signo de jonás como jonás fue un signo para los habitantes de nivinive lo mismo será el hijo del hombre para esta generación y sigue diciendo el evangelio cuando se han juzgado los hombres de esta generación la reina del sur se levantará y hará que los condenen porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de salomón y aquí hay uno que es más que salomón cuando sea juzgada esta generación los hombres de nivinive se alzarán y harán que los condenen porque ellos se convirtieron con la predicación de jonás y aquí hay uno que es más que jonás palabra del señor miremos lo que dice el padre gustavo mesa dice el padre jesús denuncia la ceguera de aquellos que no quieren ver de aquellos que son incapaces de reconocer la presencia de dios en todos los acontecimientos de la vida si a pesar de que dios se manifiesta diario en la vida a pesar de que es evidente la luz que arroja sobre nuestras oscuridades y miserias nosotros no lo vemos y de alguna manera pedimos signos y pedimos acciones ampulosas acciones extraordinarias si mis hermanos extraño que la contundencia de la manifestación de dios en nuestra vida no acabe con la tibieza de nuestro corazón y sobre todo que nosotros nos neguemos a percibir la cercanía de dios la cercanía de dios al hombre su deseo de que sea feliz hoy el evangelio nos deja claro que no se nos va a dar más signos que no se nos van a dar más acciones que las que ya se ha dado en cristo que murió y resucitó en la cruz la escena del evangelio nos compara con la textura de testadurez si se dice verdad de testaduro testaduro a ver no pude ah testarudo me dice mario muy bien pero yo no el texto ok testarudo de jonás quien se reveló y no quiso aceptar contra toda evidencia que la misión era una misión de dios y que debía realizarla oiga nosotros no podemos ser como jonás tenemos que ser como los hombres de mi vida que en esa narración didáctica se salvaron se arrepintieron y vivieron para él oiga mis hermanos es el momento no de andar buscando cosas raras a veces los cristianos del siglo XXI con esta espiritualidad Hollywood andan buscando cosas raras que pase algo raro a ver ay no pasó nada raro en la cotidianidad él se está manifestando en los besos de tu hijo en los besos de tu esposo en los besos de tus amigos ahí se está manifestando en la salud en el trabajo en el esfuerzo en la lucha ahí se está manifestando que emocionante que tú lo descubras allí que yo lo descubra allí que no tengamos que esperar que el sol no aparezca a veces me da extrañeza la gente el sol está bailando oiga el sol bailando usted sabe lo que eso significa para nuestra galaxia cuidado no necesito que el sol baile no necesito que haya unas escarchas no necesito que haya un olor de rosa no necesito eso para saber que Dios está presente me basta con saber que ahí está el amor de mis hermanos que ahí está la solidaridad de mis hermanos que ahí está la fuerza de mis hermanos que ahí está la comunidad que me recibe que me perdona y que me ayuda para seguir adelante necesitamos vivir a la manera de Dios necesitamos vivir a la manera de Dios confiando y creyendo en Él Señor que te encontremos en la cotidianidad que te encontremos en la experiencia diaria y te amemos Señor somos tuyos confiamos en Ti y creemos en Ti Amén Amén y Amén Tarea ser persistentes hasta alcanzar la meta Tarea ser persistentes hasta alcanzar la meta Ánimo Dios con ustedes Amén 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 Amén